Que tú me tienes tan blanco de noche y de día ¡Demonio! Que tú me tienes tan blanco de noche y de día Que me va por aquí y se sube por allá, sí Que tú me tienes tan blanco de noche y de día ¡Demonio! Ahora tocan sin temor Que me ha abrachado esa chica que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás será sus ojitos, o tal vez un caminado O quizás de esas cositas que en su casa ella me ha dado ¡Demonio! 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 Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira, parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur Desde que no estás aquí, desde este 13 de abril Parece que no hay más nada que aquella mirada que aguardo de ti Un corazón de papel, pintado de escarlata, una moneda en el mar, así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer, esa mujer El eco de tu voz y tus palabras, aún sigue aquí Las huellas de tus pasos por la casa, las llevo en mí Y el aire tan sufrir de tu cuerpo en mí Vida entre los friegues de mi cara Me encurriaga amor Me arrastra Amor me mata Esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer, esa mujer se fue Y esa mujer Desde que no estás aquí Desde el principio del fin Voy recorriendo las calles, tomando, tomando y buscando tu luz Desde que no estás aquí Desde que no sé vivir Para hacer que el tiempo duela y nada consuera mi llanto por ti Una mañana sin sol Un día sin minutos Una verdad sin razón Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo porque Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer La luna no entrará por la ventana Si tú no estás Se ve como una estrella que se apaga Si tú no estás Ya nunca volarán las colombinas Ya nunca sonreirán la madrugada Si tú no estás No hay nada Amor, no hay nada La cárcel es un cementerio De hombres vivos Donde cae gente mala Muchas veces gente buena Una casa grande Que no tiene ventanas Con una sola puerta Y entre rejas ¿Quién se escapa? La cárcel es mi nuevo hogar Lo han decidido Sé lo que es la carretera Si en una cama piso unido Pero ¿Quién se asomó A mi pecho herido? Si un día salgo Me dirán ustedes todos Fui bandido Pero ¿Quién se asomó A mi pecho herido? Y preguntar siquiera Porque alguna vez He delinquido La cárcel es un cementerio De hombres vivos Que el que peca y reza empata Por un cigarro alguien te mata Si no pagas el falseo Te delatan Si no pueden contigo Con uno tuyo En la calle se la sacan La cárcel es mi nuevo hogar Lo han decidido Sé lo que es ser parrillero También ser un buen parcero Pero ¿Quién se asomó A mi pecho herido? Y dijo a mi madre Que a su hijo un juez Lo ha confundido Pero ¿Quién se asomó A mi pecho herido? Y algún amigo Cuesta pena Conmigo Haberla compartido La cárcel es un cementerio De hombres vivos Libertad 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 Eso Eso lo que no sabes Cuanto mal es aquel Te has perdido Hoy me siento triste Hoy me ha maltratado Y la tristeza Fiel compañera No me deja No me abandona No me abandona Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pisé No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabía Todos lo sabía Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mi se burlaba Esa mujer La que yo amaba La muy ingrata Cuanto a su palabra De ser fiel No No se juega así Con el amor Con el honor de nadie No 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 se juega así Con el amor Con el honor de nadie La va a pagar La va a pagar Tú Tienes que pagarla La va a pagar La va a pagar Tú Tienes que pagarla Caminarás Donde he caminado Te engañarán Como has engañado Te cobrarán Lo que te envía Y pagarás Pagarás muy caro La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tienes que pagarlo La va a pagar La va a pagar Cuando me hace una guitarra Yo me tengo que poner Lo grito Yo me casaré contigo En la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho Nena linda de mi corazón Si yo tuviera un palacio Allí tú sería la ley Porque tú me tienes loco chica Con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado Con ese cuerpito lindo Yo no haría toda mi vida Nena Porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco chica Con esos ojitos lindos Que lindo el chile Mi chile Que bueno el chile Mi chile Que chilito Que chilito Que lindo el chile Mi chile Yo no sé que voy a hacer si Mi chile Oye yo te quiero solo a ti Mi chile Oye que bueno el chile Oye que lindo el chile Mi chile ¿Sabes qué son esos ojitos? Mi chile Que ya me dice tuyito papito Mi chile Mi chile Mi chile Quídele a chile Mi chile A el chile Quídele a chile Mi chile A la china del oriente Mi chile 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 El chile Mi 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 chile